Pasaron los días y la tripulación no parecía entender a la nueva miembro de la tripulación Autismi. No se separaba del timón, parecía no dormir, no era habladora, no miraba a los ojos y siempre estaba enredándose el pelo con sus dedos. Una mañana, cuando se levantó el ingeniero Gaviota de Plata, quiso coger el timón. Autismi no le dejó. Gaviota de Plata insistió e insistió hasta la saciedad. Pero déjame, déjame, a ver, córrete de aquí, por favor, pero te puedes correr. Autismi se negó. Era su trabajo y no lo iba a perder. Gaviota de Plata empezó a insultarla. Los demás miembros de la tripulación se unieron a la discusión y todos empezaron a meterse con la pobre Autismi. ¡No! ¡Yo quiero el timón! ¡Déjalo! ¡Déjanos usar el timón! ¡No! Los gritos se escuchaban desde el camarote de barba ciega. ¡Déjanos usar el timón! ¡No! Pluma se puso nervioso con tanto guirigay. Los dos decidieron subir para ver qué estaba ocurriendo. Cuando barba ciega subió, no podía creer lo que escuchaban sus oídos. Toda la tripulación rodeaba a Autismi. Le gritaban y le insultaban. ¡No! ¡Déjame! ¡A ver! ¡Déjanos usar el timón! ¡Córrete de aquí! ¡No! ¡Por favor, pero te puedes correr! Autismi estaba en el centro, agachada y con la cabeza entre sus rodillas, sus manos tapando sus oídos, indefensa y confusa. ¡Córrete! ¿Qué pasa? ¡Córrete! ¡No! ¡Basta! Gritó barba ciega. ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué clase de piratas son? Gritó barba ciega. ¿Mi capitán? Autismi se ha apoderado del timón. ¿No quiere dejárselo a nadie? Contestó Rosa de los Vientos. Porque así lo mandé yo. Que vigilara el timón, que era su tarea. Explicó barba ciega. Pero yo quería manejar un rato y no me ha dejado. Exclamó Gaviota de Plata. ¿Y ella te ha gritado e insultado para decírtelo? Le dijo barba ciega. Todos se callaron. Inmóviles. Barba ciega mandó a toda la tripulación a sentarse en el suelo, formando un círculo. Autismi también. Autismi. Necesitaban hablar de lo que había pasado, expresar sus sentimientos, reconocer sus errores y buscar soluciones. Todos echaban la culpa del conflicto autismi. Por su personalidad. No es mi culpa. Fue ella. Pero Autismi no había abierto la boca. Ni para insultar, ni para ofender. En cambio, el resto de sus compañeros escupieron insultos, vociferaron en su cara, la humillaron. Y Autismi no se defendió. Cada persona es diferente, con sus virtudes y sus defectos, y estos defectos no pueden ser causa de ofensas y burlas. Debemos aceptar cómo somos y cómo son los demás, conocernos y respetarnos. Dijo Barba ciega. Todos asintieron y se disculparon. Sí, es verdad. Perdón, Autismi. Autismi, sin levantar la cabeza del todo, también se disculpó. Lo siento. Disculpas. Y dijo que intentaría integrarse más entre los miembros de la tripulación. Autismi, sin levantar la cabeza del todo, también se dice que intentaría integrarse más entre los miembros de la cabeza del todo, también se dice que intentaría integrarse más entre los miembros de la cabeza del todo. Autismi, sin levantar la cabeza del todo, también se dice que intentaría integrarse más entre los miembros de la cabeza del todo.